La misma tarde que me cambié de casa Compartió una cerveza con la anterior Arrendataria que sacaba su refrigerador Y de la nada, bajo el mentón, cambió la voz y me advirtió De una presencia extraña que vivía en la cabaña La había acosado y su depresión había agudizado Primeros días, tranquilidad soñada Justo todo lo que necesitaba Mi conviviente no se hacía notar Y no sin vanidad pensé Que mi aura negra había sido mucho para él O para ella, yo que sé Siempre uno piensa al demonio en masculino Un fin de semana no estando yo Presté la cabaña a una chica amiga de mi hermana Era un estudiante que necesitaba soledad Para terminar no sé qué cosa y el domingo Hoy, ¿cómo te fue? Le pregunté Cundió el fin de semana Dijo que no, claro que no Si hay algo en esta casa Me dijo que sintió Movimiento constante Que se paseaba alguien Que era imposible dormir Que era imposible dormir Que cómo podía vivir así Rey y gozoso exageradamente Apenas pude ya disimular La envidia corrosiva y el deseo De hacer contacto yo también Pero otros varios meses pasaron Ya me olvidaba del asunto Hasta que una noche Tras lavarme la cara Mientras me revisaba Un párpado herido Brotaron del espejo Dos ojos amarillos Y abajo una fila interminable de colmillos Y tú Pregunte ¿Qué estabas esperando? A una mujer Bueno ¿Y cuál es el problema conmigo? ¿Es que acaso no te sirvo? Entonces se cayó Entonces se cayó El aire se endureció Entonces comprendí Que estaba interesándose por mí Me sentí observado Por primera vez Por primera vez realmente observado Y yo me excitaba En su suave mirada En su suave mirada Me sentí observado Observado de pies a cabeza Y un eco, 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 eco Como el de una iglesia Y desde entonces Se hizo más notorio Una llave de agua Se abre La luz que parpadea La puerta que se cierra Mis cosas se me pierden Y en la noche La opresión sobre el pecho De un costal inmaterial De un costal que gradualmente Se va haciendo más real Se va haciendo más pesado Se hace tejido carnal Se hace dueño y se hace esclavo Se va haciendo más real Se va haciendo más pesado Se hace tejido carnal Se hace dueño y se hace esclavo Siento su transpiración Siento el peso de su cuerpo Siento que voy a explotar Siento que me voy adentro Siento su transpiración Siento el peso de su cuerpo Siento que voy a explotar Siento que me voy adentro Siento el peso de su cuerpo